Cordial saludo maestro Leymartin. Agradecimiento especial a nuestro director técnico en Barranquilla, don Luis Enrique Ríos. Y cordial saludo para don Ricardo Bedoya en Bogotá. Hay un tema que es muy importante y que lo quiero compartir con nuestros oyentes de Una Voz en el Camino. Siete temas que no debe tratar en una entrevista de trabajo. Hay algunas claves que pueden ayudar a alcanzar el puesto que tanto desea y se las vamos a contar. Esto es producido por una empresa para la cual trabajé en Londres, que es la British Broadcasting Corporation, News Mundo, la BBC de Londres. Entonces dice el informe que cosas insólitas suceden durante las entrevistas de trabajo. Personas que preguntan cuándo pueden tomar vacaciones, que contestan llamadas telefónicas o que hablan mal de su jefe anterior. La lista es bastante larga y la cantidad de postulantes que pierden oportunidades laborales por decir cosas inapropiadas es aún más grande. Hay una lista grande de gente que pierde oportunidades por decir cosas inapropiadas. Y es que si bien una de las peores maneras de iniciar la entrevista es con un perdón por llegar tarde, siempre hay otras formas de hacerlo mal. En mis seminarios de venta le decimos al vendedor que nunca llegue tarde. Llegar temprano no le garantiza que el negocio se va a hacer, pero llegar tarde le garantiza que lo perdió. Entonces llegar a una entrevista de trabajo diciendo, perdón por llegar tarde, pero es que había trancón. Como decía el gran director de televisión David Stivel, quien fuera esposo de María Cecilia Botero, una mujer hermosa, talentosa, inteligentísima, maestra de la actuación. En una oportunidad David Stivel paró una grabación porque una actriz llegó tarde. Y cuando David Stivel le dijo que por qué llegaba tarde, ella le contestó que porque había trancón. Y él le dijo que como él sabía que había trancones hace tantos años, por eso siempre se venía un poco más temprano. Bueno, esta es una lista que resume algunas de las cosas que no debe decir, elaborada después de conversar con varios expertos en reclutamiento, selección de personal y entrenamiento. Cosas que usted no debe decir en una entrevista de trabajo, mi jefe era un incompetente. Los expertos laborales coinciden plenamente en este punto. Si está dispuesto a faltar al respeto a su ex empleador, nada asegura que no hará lo mismo con el nuevo. Le dice a la British Broadcasting Corporation, Luis Rivas, director de suministro y dotación de personal. Por eso, si hubo un problema con su jefe, es mejor evitar el tema. ¿Para qué se va a poner a hablar mal del pobre jefe anterior? ¡Así tenga razón! Eso no se debe hacer en una entrevista laboral donde usted está buscando un puesto. Otra cosa que no debe decir, ¿odio mi trabajo actual? Aunque sea verdad, no es necesario decirlo. Los expertos recomiendan dejar de lado las expresiones con fuerte carga negativa y utilizar expresiones del tipo, estoy buscando nuevos desafíos. Ah, eso es distinto. Otra cosa que usted no debe decir en una entrevista laboral, no tengo debilidades. No solo suena arrogante, sino que además sugiere que como el entrevistado no es capaz de hacerse ninguna autocrítica, probablemente no recibirá de buena manera las recomendaciones de los demás. Los expertos también proponen evitar frases clichés como mi único defecto es que soy perfeccionista. Otra cosa que no debe decir nunca, ¿cuántos días libres tiene este empleo? Oiga, no ha comenzado a trabajar y está preguntando cuántos días libres tiene. Dice la información, Si se trata de la primera entrevista laboral, donde aún no le han ofrecido ni siquiera el cargo y ni siquiera le han hablado de un posible salario, no necesita entrar en detalles sobre los beneficios. El momento de decir, tengo pasajes para irme de vacaciones en dos semanas, es cuando le ofrecen el trabajo. O cuando le preguntan si estaría disponible de inmediato en caso de que le ofrezcan la posición. Otra cosa que no debe decir nunca, Oiga, ¿y a qué se dedica su empresa? Esto no lo debe decir nunca. Lo más probable es que usted deba responder preguntas sobre la organización. Dice a la British Broadcasting Corporation, Alison Doyle, experta de una empresa que se llama The Balance. Investigue quién es su empleador, revise su sitio web, sus redes sociales y las noticias que se hayan publicado sobre la firma, agrega la especialista. Doyle también recomienda averiguarse alguno de sus contactos, tiene información más detallada que no se conoce públicamente. Otra cosa que no debe preguntar, ¿cuál es el salario? Estratégicamente, también es mejor que el empleador sea el primero en mencionar el salario. No ponga ese tema sobre la mesa. Espere que el entrevistador lo mencione. No quiere preguntar el salario demasiado pronto, porque quizás ni siquiera lo han considerado aún para el rol. Entonces no lo haga. Ya cuando el empleador diga que lo va a contratar, hablemos de ese tema. Estratégicamente es mejor que la persona que esté contratando lo mencione, para que tenga un mayor espacio de negociación en caso de que sea necesario. Es mejor que él diga cuánto le van a pagar y ahí habrá un espacio de negociación. Otra cosa que no debe decir, realmente quiero ese trabajo. No es necesario parecer en una posición desesperada. Una cosa es decir que está muy interesado en el empleo y que cree que tiene las habilidades para hacerlo. Otra, distinta, es decir que este empleo es su única opción, que no sabe qué hará si no lo consigue y que por favor se lo den, porque lo agradecerá eternamente. Tampoco debería tratar de seducir al entrevistador o al entrevistador a hablar de política o decir palabrotas en el momento de confianza. Y la frase de la discordia, soy el más calificado para este empleo. Sobre esta frase no hay acuerdo entre los expertos laborales. Algunos dicen que demuestra la seguridad y la confianza que tiene en usted mismo. Otros, en cambio, piensan que es excesivo considerarse como el más calificado si ni siquiera sabe quiénes son los demás postulantes. En el otro extremo, tampoco es recomendable usar la expresión sé que no soy el más calificado para este empleo, pero pues yo puedo aprender. En eso, la sugerencia es destacar ejemplos prácticos que muestren su experiencia en vez de sacar a relucir sus potenciales desventajas. Y un concepto del tema de así se habla en público, procure no pelear con los miembros del auditorio. ¿A usted de qué le sirve tener toda la razón si el auditorio se le viene encima? Eso es como romperle una pata al trípode. Quien quiera este material, tanto el de la selección de personal como el material de Así se habla en público, yo se lo voy a regalar. No se lo vendo, se lo obsequio, se lo regalo. Escríbame. ConferencistaGermanDíaz.com Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!